este es el maquillaje que vamos a realizar vais a ver que es muy sencillo comenzamos aplicando blanco en el rostro dependiendo del acabado que queráis podéis hacerlo en gris o si os apetece una piel con vuestro tono natural pues os aplicáis base de maquillaje para los ojos en negro vamos a ir dando la forma en mi caso he usado el supracolor de criolán primero el blanco y ahora el negro y para que no quede tan brillante lo que voy a hacer es matizar con sombra negra así va a quedar más mate con un palito de naranjo voy a realizar los puntitos que lleva la chica podéis usar un pincel lo que queráis y para la boca vamos a comenzar haciendo una línea y ahora vamos a ir marcando líneas verticales que vamos a ir redondeando al final y así que quede el acabado más redondeado unas más largas otras más cortas unas más gruesas otras más finas podéis usar eyeliner lo que queráis usar yo al acabado le he puesto una peluca rubia ya que no tenía negra aquí me despido hasta pronto y ya sabéis si queréis seguir viendo más vídeos sobre maquillaje clicar ahí arriba que paséis un terrorífico Halloween y ya sabéis y ya no sólo